Hola Hola Muy bien Di hola Carlos Hola Muy bien Y a 3 a 0 Di hola tío Pedro Muy bien Un golazo Y el juega también Y el juega también Y ahorita ya papacita es feo No yo ven, tu tiras la pelota Dale una pelota a pese a ella Tu las tiras ya A ver di hola Ya ¿Toyo se llama? Ya, tu las tiras Ya Oye, tu ya? A ver Uff, cuida, no tiene muy fuerte